Muy buenos días a todos, a todas, y muchas gracias por la invitación. Estoy admirada con todo lo que ha hecho la Comisión de Género del Colegio Médico. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, quiero contarles, compartir con ustedes esta mañana una cierta mirada sobre, no solo sobre el tema de la violencia y del acoso, sino una mirada un poquito más amplia sobre el tema de la equidad de género en las universidades, porque el acoso y la violencia son expresión de una situación más de fondo, de una situación de desigualdad. Y voy a contar el caso de la Chile, no por chovinismo, aunque la gente de la Chile es bien chovinista, sino, paradoxalmente, porque se dice que esta es la universidad que más ha avanzado en materia de género. Y estamos bien en pañales, bien bien en pañales. Entonces, les muestro este caso para que nos hagamos la pregunta, si somos quienes más hemos avanzado, imaginémonos cómo está el resto de las universidades. También lo quiero mirar desde ahí. Bueno, una primera cosa que sí tenemos que reconocer, no es cierto, es que la Chile ha sido pionera en abordar la inequidad de las desigualdades de género. Las primeras académicas, no es cierto, toda la lucha de las mujeres por el ingreso a la universidad se materializó fuertemente en esta universidad pública. Se crearon acá los primeros centros de estudios de género, se feminizaron los títulos, aunque todavía hay muchas mujeres que se dicen ingenieros, pero está la posibilidad de llamarnos, de acuerdo a nuestro género, los títulos. Y sin duda había un aporte bien sustantivo a la generación de conocimiento, a la formación de profesionales. Pero pasa en la universidad, al igual que en todas las universidades, una paradoja que lo describe muy bien esta académica de la Universidad de México, el UNAM. Dice Ana Buquet, a pesar de que la mayor parte de los avances en temas de género han salido de la producción académica de las universidades, no han sido estas instituciones las que han acogido la temática y su proceso institucionalización al interior de sus comunidades. Lo que se muestra, no es cierto, es que desde las universidades ha habido un pensamiento crítico, analítico, para mirar la sociedad, para hacer propuestas, para hacer aporte. Sin embargo, algo ocurre, yo lo grafico aquí, así, que cuando uno cruza la puerta de la universidad, el espíritu crítico se le termina para mirarnos nosotras mismas. Y se ha instalado una suerte de idea, los datos lo desmienten, de que estas instituciones, la Casa de Bello, todas estas denominaciones, no son permeadas, por las desigualdades sociales. Una cierta idea de que esto sería, como son tan grandes las tareas que se cumplen, la generación de conocimientos, la formación de las generaciones, la generación de las élites, se tiende a ignorar que las universidades son igualmente patriarcales como es el país y que al interior se dan las mismas problemáticas que en el país. Y entonces, bien contradictorio, porque generamos conocimientos sobre la sociedad y ignoramos lo que pasa al interior. Y creo que esa es la primera decisión política que tomó la universidad. Esto es muy anterior a la ola feminista. Estamos hablando del 2012. Tomó la decisión política la universidad de hacerse la pregunta cómo andamos por casa, qué pasa con nosotras. Y se generó una primera comisión triestamental de igualdad de oportunidades, que hizo un diagnóstico preliminar. Esta comisión propuso crear un mecanismo institucional, porque siempre está la discusión de que el tema de género, como es transversal, nos compromete a todos. Pero el nos compromete a todos en la práctica significa que compromete a nadie. Entonces, lo que hizo esta comisión fue decir, mira, si queremos avanzar en materia de igualdad de género, tenemos que tener un mecanismo institucional. Y se armó el 2013 la Oficina de Igualdad de Oportunidades, que tras ese rimbombante nombre, Oficina de Igualdad de Oportunidades de Género de la Universidad de Chile, en realidad, quiero contar bien honestamente que era mi notebook y yo. Tras ese titular. Cosa que no es de extrañar. En general, los mecanismos de género en América Latina siempre son chiquititos, pobres, con pocas profesionales. Pero partimos desde ahí. Partimos desde un pequeño mecanismo. Y sí, creo que una cosa importante, que fue una decisión política, es que las políticas de género en la Chile había que hacerlos participativamente. Y esto tiene mucho que ver después cuando retomemos el tema de la ola feminista. Entonces, se trabajó en comisiones testamentales, participaron muy activamente las estudiantes, diría que fueron las que más aportaron al análisis y al diseño de las políticas. Y el 2018, a partir de este año, subimos de pelo. Esto sí tiene que ver con el movimiento. Nos transformamos en una dirección dependiente de la rectoría, con un consejo asesor, donde están todos los vicerectores. Es primera vez que se sientan el conjunto de vicerectores de la universidad a hablar sobre temas de género. Primera vez en la historia de la universidad, que tiene más de 170 años, como ustedes saben. Y a partir de esta primera experiencia, se empezaron a crear también mecanismos en las facultades, mecanismos de género. Bueno, les decía que la primera decisión, mirar hacia adentro. Y qué muestra, no los quiero aburrir con datos, pero qué muestran los diagnósticos. Hicimos un libro que le pusimos ese nombre, del biombo a la cátedra, para acordarnos del proceso, desde Loíza Díaz, la primera médica que estudió detrás de un biombo, hasta lo que está pasando hoy día. ¿Qué nos dice el diagnóstico? Yo lo expreso en una frase. La Chile es como Chile. Lo que pasa en Chile, pasa en la Chile. Hicimos un trabajo bien largo como de predicadoras, facultad por facultad, estuvimos acá también, para socializar el diagnóstico. Y ese era el tipo de cosas que nos decían. ¿Están seguras de los datos? Tuvimos unas discusiones metodológicas, pero eternas, ¿no? Mucha metodología, la muestra, la entrevista, la encuesta. Sabíamos que eso iba a pasar, así que fuimos súper rigurosas con la metodología. Esto ocurre en la Chile, pero no en nuestra facultad. Aquí esto no pasa. Las diferencias salariales no tienen nada que ver con el género. Tienen que ver con la productividad. Ese es el tipo de explicaciones que nos damos. Y en síntesis, ¿qué es lo que muestran los datos? ¿No es cierto? El clásico. Segmentación horizontal. En términos agregados, hay una participación casi igualitaria de hombres y mujeres en la universidad. Sin embargo, cuando uno mira los estamentos, claramente hay mayoría de mujeres en el estamento administrativo. Y una sorprendente y preocupante subrepresentación de mujeres en el cuerpo académico. En la Chile, un tercio de las académicas son mujeres, dos tercios son hombres. Y por áreas de conocimiento se da lo mismo. Hay concentración de mujeres en ciertas áreas, de hombres en otras, que coincidentemente son, luego en el mercado laboral, las áreas feminizadas son las que tienen menores salarios, clásicamente las áreas de la educación, de las ciencias sociales, en fin. También está muy marcado lo que se llama la segmentación vertical. Esto es lo mismo que la política. A medida que se va avanzando en la carrera académica, en la jerarquía, las mujeres van desapareciendo. Todos los cuerpos directivos de la Chile tienen mayoría hombre. El Consejo de Evaluación, el Consejo de Decano, el Senado Universitario. Acaba de haber elección y se reproduce lo mismo, ¿no es cierto? Y tanto en posgrado, en pregrado, lo que uno va mirando es que a mayor nivel de decisión, las mujeres son claramente minoría. El otro tema que se decía que aquí no ocurría, pero está absolutamente documentado, se acaba de hacer un estudio de actualización que muestra que esta tendencia no se ha movido. Lo digo así, con toda la evidencia empírica, ante igual trabajo, igual formación académica, igual jornada laboral, las mujeres ganamos menos que los hombres. Tengo los datos facultad por facultad, por si les interesa. Otro de los temas difíciles de enfrentar son las barreras de género en la carrera académica, porque lo que está instalado es esta idea de la meritocracia. Aquí se asciende por mérito, se asciende por productividad. Y entonces no nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de que hombres y mujeres tenemos situaciones, realidades, condiciones distintas. Y el modelo de desarrollo de la carrera y de evaluación de productividad está hecho, es absolutamente coherente con el ciclo vital masculino. En tanto que en el caso de las mujeres, su mayor productividad coincide con los periodos de maternidad y de crianza, que no se consideran para nada en el desempeño académico. Eso hace que las carreras de las mujeres sean más largas y que llegar a los cargos superiores también cueste más. Lo decía una académica con un ejemplo, y es que cuando se preparan los portafolios para postular a ir subiendo de jerarquía académica, las mujeres aparecen con unos periodos en que sus colegas evaluadores les dicen pero usted aquí no ha hecho nada. Tiene dos años en que no hizo nada. Entonces a uno le dan ganas de decirle, ¿sabes qué? Le estuve produciendo hijos a la patria, que es algo más importante, creo yo, que hacer papers. Pero bueno, así es la cosa, ¿no? Así se valoran las cosas. Entonces, claramente el tema de la maternidad, que no está visto, que no está considerado, es una de las barreras principales para el desarrollo de la carrera. Y que no solo afecta a las académicas y a las profesionales y a las trabajadoras en general, también afecta a la carrera estudiantil. Porque nosotras vemos a las estudiantes, ¿no? Solo en ese rol de estudiante. Y no nos preguntamos por las otras dimensiones de su vida. Muchas estudiantes son madres. Fíjense que en las encuestas de caracterización que se hacen en las universidades, nunca se había preguntado por el tema de la maternidad. Si nosotros nos preguntamos cuántos alumnos, madres y padres hay en la Chile, hasta el año pasado no teníamos idea. Y si le preguntamos a las facultades, tampoco saben. ¿Y por qué afecta a la carrera? Porque como no hay políticas que permitan compatibilizar el ser estudiante y el ser madre o el ser padre, entonces esto queda al arbitrio de los profesores. Y en algunos casos se dan facilidades académicas y en otros también tenemos algunos insignes, ¿no es cierto?, académicos que le dicen, mire, primero críe y después estudie. Se da todo tipo de situaciones. Fuertemente, otro de los temas que se detectó fue el del acoso sexual. Somos la única universidad que tiene un estudio específico sobre acoso sexual y los datos no los podemos comparar porque las otras universidades no lo han hecho, pero si nos miramos en relación a universidades internacionales, nuestros datos son similares. Un 26%, casi un 26% de las personas en la Chile, trabajadoras académicas y del estamento administrativo y estudiantes, dicen haber conocido directamente situaciones de acoso y de agresiones sexuales. Y casi un 15% lo ha sufrido directamente. Cuando hicimos, esta fue una encuesta, es bien sintomático lo que ocurre, ¿no? Porque cuando se pregunta, ¿usted ha vivido situaciones de acoso sexual? Son muy poquitas las personas que lo reconocen. Cuando se muestran las manifestaciones, hay unas escalas, ¿no? Cuando se muestran manifestaciones del acoso sexual. Usted ha vivido esto, esto, esto y esto, ahí sube significativamente el número de personas que reconocen que esas situaciones las ha vivido. Bueno, la proporción de afectadas es claramente muy superior en las mujeres. principalmente son las alumnas las que viven acoso de parte de sus profesores y de parte de sus compañeros. En general, le hemos puesto más énfasis, se ha visibilizado más el acoso que ocurre de profesores a alumnas, pero les quiero decir que es casi tan importante, en términos numéricos, el que ocurre entre estudiantes. Y más aún, lo que nosotras hemos detectado es que en las situaciones profesores-alumnas se caracterizan más por ser claramente acoso sexual. Las relaciones entre estudiantes cruzan más y son abuso y violaciones. O sea, en el caso de los estudiantes estamos hablando de delitos sexuales, que son bastante más recurrentes de los que queremos reconocer. Bueno, un largo camino hubo que hacer para visibilizar, ¿no? A partir de lo más básico, que era mostrar que en la Chile existen estas desigualdades. Esto yo recuerdo, ¿no? Que salimos, hicimos documentos, seminarios, coloquios, talleres, íbamos a las facultades, le hablábamos a los árboles porque no llegaba nadie. Y incluso al interior de la FESH, yo les quiero decir que fuimos en más de una oportunidad a la FESH para que nos ayudaran en estas tareas y nos dijeron que estaban preocupados de los grandes temas del país, que era la educación pública gratuita, poner fin al sistema neoliberal, y entonces teníamos que esperarnos para poner estos temas que eran de segundo orden. Bueno, me apuro porque estoy en el tiempo. Finalmente logramos que se aprobara unánimemente dos políticas y marco que son políticas, porque nos hemos centrado en mirar los protocolos, ¿ya? Los protocolos llegan tarde, los protocolos llegan cuando el acoso ya ocurrió. La preocupación nuestra es que no haya acoso y eso se aborda con política universitaria, no solo con protocolos, ¿ya? Se aprobó esta política para prevenir el acoso sexual, que comprende prevención, formación en pregrado, estamos haciendo muchos cursos de formación en género y violencia, se creó una oficina de atención que ofrece asesoría social, psicológica a personas que han sido afectadas, se han capacitado fiscales, actuarios, y se desarrolló también un protocolo. Y aquí un tema, perdónen que me extienda, pero hemos tenido, esto es el costo que se paga cuando uno va un poquito más adelante, que se va enfrentando con todas las barreras, ¿no? Tuvimos un problema serio y que esto afecta a todas las universidades públicas que tiene que ver con la legislación, porque ustedes acá mencionaban anteriormente en Chile hay ley de acoso sexual para la relación laboral, pero no hay ley de acoso sexual para los contextos educativos. Entonces, aquí se daba la paradoja que si hay acoso entre funcionarios, tenemos instrumento para sancionar e investigar. Si hay acoso entre alumnos, no había instrumento ninguno. Hubo que cambiar el reglamento de estudiantes de la Chile para tipificar el acoso. Fíjense que ese reglamento, que es bien antiguo, sanciona, por ejemplo, el plagio. Sanciona si se violan emblemas de la universidad. O sea, si alguien le tira pintura, Andrés Bello, ¿no es cierto?, va a ser severamente sancionado. Y nunca se planteó que el acoso sexual y la violencia sexual era una conducta sancionable. Era más importante el plagio que violar derechos de las personas. Bueno, ese reglamento tuvo que cambiarlo. Hoy día sí tenemos tipificado el acoso. Y respecto a la ley, como les decía, no hay ley en contextos educativos. Entonces, tuvimos que ir al Parlamento. Estos son procesos bien largos. Y logramos que la nueva ley de universidades estatales, que se aprobó hace poquitito, se aprobara un nuevo procedimiento para investigar acoso sexual en las universidades públicas. Que por una parte reconoce que puede haber acoso en distintas relaciones, pero que hace otra cosa que es más importante a mi juicio. Que equilibra los derechos de los inculpados con los derechos de las denunciantes. Porque antes con el tema del sumario administrativo, como ustedes saben, ellas quienes denunciaban quedaban absolutamente fuera del proceso. ¿Ya? Hoy día eso cambió. También se aprobó una política de corresponsabilidad social. Me la voy a saltar, pero solo que se trata de hacer cargo justamente de las barreras de las mujeres para impulsar, para desarrollar su carrera. Estamos instalando jardines infantiles. Y una de las cosas interesantes que es bueno que miren quienes son estudiantes, es que somos la primera universidad que tiene un reglamento estudiantil que establece pre, postnatal, permiso por enfermedad de los hijos, flexibilidad académica, en fin. Bueno, otra de las cosas que se logró, esto muy de la mano con los estudiantes, es una circular con un decreto interno que reconoce el nombre social de los estudiantes trans. Ya, termino. Era lo más central, no es cierto que le quería decir que a nosotras nos pilla, digamos, de algún modo, el movimiento feminista en un momento yo creo bien favorable porque veníamos ya trabajando con las alumnas en todos estos temas. Por lo tanto, la demanda feminista y el diálogo con la universidad se enfoca en dos cosas. Primero, ¿cómo mejoramos lo que tenemos? No había que inventar la rueda, ¿no? ¿Cómo mejoramos? Y en segundo lugar, ¿cómo instalamos el gran desafío, o lo que en mi juicio es el gran desafío de la educación no sexista? Respecto a lo primero, ¿cómo mejoramos? ¿Qué plantearon las alumnas que es absolutamente necesario, importante, y se les dijo que sí a todo, en realidad, yo nunca había estado en una negociación en que las partes estuvieran de acuerdo, en general uno se enfrenta, pero bueno. Primero, demandaron una fiscalía especializada y esto tiene que ver, como ustedes saben, con que hay mucha desconfianza de que las investigaciones por acoso o por violencia se hagan en las propias facultades. ¿Por qué operan las defensas corporativas? ¿No es cierto? Ah, porque la gente tiene miedo de denunciar, en fin. Entonces, estamos instalando hoy día a nivel central una fiscalía autónoma de las facultades que va a ser la que investigue las denuncias. En segundo lugar, demandaron una defensoría. También se aceptó la defensoría. A nosotros nos dejaron con mucha pega el movimiento feminista, ¿no? Que va a acompañar a las denunciantes durante todo el proceso. Después, demandaron la instalación de un observatorio de violencia y desigualdades de género que vaya nutriendo de información para ir haciendo política. Demandaron también que se creen unidades de género en todas las facultades. Hoy día hay seis. Falta todavía por completar el proceso. La instalación de una unidad de salud mental en el SEMDA para atención especializada de personas afectadas por violencia. Todas esas, como ustedes ven, son propuestas concretas que vienen a mejorar la política de prevención. Y estamos, tenemos plazos, en fin, para montarla. Estamos en eso precisamente en este minuto, haciendo concursos, perfiles, en fin. Creo que el mayor desafío que le pone el movimiento a la universidad tiene que ver con la educación no sexista. Y este sí es paradojal, porque esto es una vieja demanda del feminismo. Esto no tiene que ver con la irrupción de hoy. Esto viene de los 90. De los 90. Estas son viejas demandas, son demandas históricas. No sé cuántas veces hemos marchado por estos temas y nunca se habían logrado. Y hoy día, eso sí, impacta de tal modo que obliga a las universidades, por lo menos a la Chile, yo espero que esto pase también en las otras, a plantearse en serio el tema de cómo estamos reproduciendo los modelos patriarcales a través de la educación. Y lo que ustedes mostraban de medicina es, ¿no es cierto?, un buen símbolo de cómo se reproduce a través del contenido, o sea, de qué se enseña, a través de la práctica, de cómo se enseña, ¿no? Y obviamente, esto se plasma en los currículum. No es un desafío fácil. Se lo hemos conversado mucho con las alumnas. Esto no es solo poner los lasles en los textos, no es solo poner la mitad de bibliografía de autoras mujeres y de autoros hombres. Es mucho más profundo. Y es mucho más profundo, y les prometo que aquí sí termino, sobre todo porque tenemos que enfrentarnos con una institución que se estructuran sobre las bases de las desigualdades y de las jerarquías. Entonces, lo grafico así, ¿no? Las universidades, al igual que las sociedades tienen desigualdades en función de los ingresos económicos, desigualdades socioeconómicas, las desigualdades se estructuran sobre las bases de las desigualdades en el conocimiento. Aquí lo que fija a los que están arriba o abajo de la carrera es el conocimiento. Y nosotros, en las universidades, se les da medalla a la gente por su conocimiento, ¿no? Se les reconoce, se les dice que son los mejores. Todos los años se hacen ceremonias para certificar a los que más saben. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotras con la educación no sexista? Que a esos señores que por 30 años le hemos dicho que son profesores titulares, eso ya es, pero, ¿no? Le vamos a tener que decir, fíjese, que queremos revisar su currículum y queremos revisar su práctica educativa porque tenemos la sospecha que lo que usted está enseñando y el modo en que lo está haciendo está reproduciendo las desigualdades entre hombres y mujeres. Preparémonos para esa pelea. Preparémonos para esa pelea. Esa va a ser una pelea ardua, dura. No es técnica, no es curricular, es política. Hay que enfrentar las bases del poder. Nosotras estamos dispuestas. Yo llevo 40 años en esto, seguiré hasta que me muera tratando de modificar los currículum. Muchas gracias. Aplausos.